Ingresa a solicitud.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Desde la página principal selecciona la opción ¿Olvidaste tu contraseña? En la nueva pantalla ingresa tu número de documento de identidad y tu dirección de correo electrónico con el cual registraste tu cuenta. Ingresa el código CAPTCHA y finalmente enviar. Se enviará tus accesos a la bandeja de tu correo para que puedas ingresar al sistema. Recuerda que por seguridad debes actualizar tu contraseña.